hola a todos bienvenidos vamos a empezar la lectura del consejito de los guías para el día sábado vamos a ver qué energía se mueve en este día vamos a ver según la energía que aparezca se mueve no qué consejo nos dan los guías después para saber jugar con esa energía sobrellevarla vamos a ver día sábado consejo de los guías y los seres de luz y los maestros as de espadas 6 de pentáculos dar y recibir paje de bastos caballero de cálices de copas la madre tierra la emperatriz veo muy afectado así al principio lo que es tema de padres hijos y poner las cartas un para acá que veáis bien el carro un rey de atámez reina de cálices y dos de pentáculos vale te hablan de algún tipo de acuerdo es un acuerdo que se hace voy a dar un poquito de luz aquí algún acuerdo que se llega a hacer que se hace importante que para muchos viene un tipo de acuerdo noticia una llamada de trabajo o económica pero para otros veo como un acuerdo que trata entre madre padre e hijos yo siento que estos últimos madre padre e hijos el acuerdo trata de por ejemplo los que estéis a lo mejor separados de la madre o padre de vuestros hijos no y haya que hacer un acuerdo para el tema de custodia bien si el hijo es menor de edad pero en principio no te dicen que ese acuerdo sea negativo o sea realmente te dicen bueno es un acuerdo más o menos justo no lo que veo no un acuerdo más o menos justo tal vez recibas una noticia sin esperarlo de este acuerdo no sé si le he dado demasiada luz a ver es que esto es complicado esta esta luz es complicada con las cartas de estas son muy claritas voy a sacar una carta más vale para ver ese acuerdo rey de cálices no no veo que sea negativo veo más bien que es como algo mutuo tal vez no sea algo escrito no vaya a ir a que sea un acuerdo legal que a lo mejor no lo es a lo mejor es un acuerdo verbal vale que a lo mejor el madre o padre de tu hijo te llame que te diga oye pues quiero verlo quiero tenerlo tal o qué días lo tenemos uno que días lo tenemos otro y demás y llegáis a ese acuerdo no a lo mejor que os llame la justicia para aclarar eso sino que tal vez sea esa misma persona que te diga oye pues necesito hacer este acuerdo vale para saber los días que lo tengo yo los días que lo tienes tú y demás bien por otro lado lo que sea tema trabajo veo un contrato importante veo un contrato importante un contrato esperado un contrato que te va a te va a ayudar mucho te va a dar muchísimo empujón y que te va a subir mucho la autoestima no sé si el caso es que muchos a lo mejor llevabais mucho tiempo sin trabajo y debido a esa falta de trabajo vuestra autoestima estaba bajando vale es como cuando ya entras en el pensamiento este tan negativo de no valgo para nada no puedo trabajar nadie me llama para trabajar nadie me quiere para trabajar que al final son pensamientos limitantes vale para otros lo que veo un proyecto un proyecto vuestro un proyecto vuestro laboral pero que estabais esperando algún tipo de noticia llamada o carta aquí vemos una carta para que ese proyecto se lleve a cabo a lo mejor un dinero dinero por ejemplo un préstamo bancario que tenían que darte solicitarte para que tú puedas llevar a cabo ese proyecto pero es algo importante porque aquí tenemos una o sea quiere decir que esto es algo victorioso para ti tanto sea un trabajo que te llamen para trabajar con un contrato tanto sea un proyecto tuyo tanto sea un proyecto tuyo tanto sea el tema de custodia es algo que viene realmente tiene que venir y es algo que te dicen que bueno que viene en principio para bueno para positivo para positivo por ambas partes bien así que esta es la energía que se mueve sobre todo en el día de hoy voy a sacar una carta de este de este oráculo para ver el último mensaje de nuestros guías a ver cuál es sobre la energía que hemos ido viendo aquí ahora mismo la mujer guerrera has atendido tu anhelo más profundo esa carta te hace referencia a que el anhelo puede ser laboral o también algo que tú quieres realizar a modo personal o sea que quiere decir que a lo mejor a lo mejor yo me he ido a que a mucho o llega la noticia de este acuerdo de este trabajo o de lo que sea pero para los que sea el mejor acuerdo por tema familiar como hemos visto tal vez sea que lo hagáis vosotros o sea que vosotros mandeis ese acuerdo que vosotros dicteis con esa otra persona estoy pensando tengo claro que bueno que hay que aclarar vale quien tiene esa personita tales días tales otros yo tengo que saber mi horario laboral mi horario diario no y semanal entonces quiero saber claramente qué días voy a tener yo esa persona y qué días lo vas a tener tú a lo mejor eres tú la canela sexto vale porque quieres realizar tu día a día o saber saber tu horario semanal no y tienes que tienes muy claro que eso tienes que hacerlo o sea que me da la sensación que muchos soy vosotros los que hacéis esa noticia bien bueno pues aquí os dejo con la lectura del día sábado espero que os sirva de ayuda vale es una energía así tranquila la que se mueve hoy no veo nada alarmante y nos vemos nos vemos en los siguientes